... Segundo bloque de Todo Vale, estamos aquí en Airevisión Digital, estamos dentro en la televisión digital abierta, 31.2, desde aquí de la ciudad de Punta Alta, desde Avenida Tucumán 395, bueno, para todo el país, está colgado en nuestro Facebook el link para el streaming para todos aquellos que quieran vernos a través de Internet. Estamos así en el segundo bloque para conocer un poco, ya a alguien que conocemos en realidad, que es quien encabeza la lista, estamos hablando del partido Bien Común. Le damos la bienvenida al concejal y primer candidato de la lista Bien Común, el señor Daniel Medina, y a su segunda candidata en la lista, la señora Liliana García. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Carolina? Bueno, antes que nada, me voy a tomar un atrevimiento, lo voy a felicitar públicamente, el concejal Medina ha pasado para el otro lado, dejó el grupo de los solteros, saltó la valla y está dentro del grupo de los casados, así que felicitaciones. Cambiamos de equipo de fútbol. Cambió de equipo ya. Sí, sí, sí. Muy contento. Así que bueno, lo mejor ahora en su matrimonio. Gracias. Ya estaba casado. Ya estaba. Usted ya no tenía escapatoria. Bueno, encabeza la lista de Bien Común. Me veo con el logotipo de todo, vale, le pones lente y se parece mucho a mí. Sí, estamos ahí, estamos ahí. Candidato, primer candidato. La primera pregunta que te voy a hacer es una pregunta que me trasladaron algunas personas y es el concejal que primero presentó la lista, es el partido nuevo, es la novedad. siempre hizo eco de llevar a los vecinos, de que los vecinos participen. ¿Por qué encabeza Daniel Medina concejal y no un vecino Liliana García o Raúl Rodríguez? Es la última participación que voy a tener como concejal. Afortunadamente ahora hay una ley que limita los mandatos. Creo que esta lista es un puente en nuestro partido entre quizás los que ya veníamos participando y la nueva camada de vecinos que incorporan y hacen crecer al partido Bien Común. Bien Común es, como vos decís, una opción nueva políticamente en la ciudad que ha crecido muchísimo en los últimos meses. Somos un partido de vecinos para vecinos, como nosotros decimos. Y este es un puente. Y estoy muy contento de encabezar esta lista y que me acompañen vecinos como Liliana, que es la primera vez que participa en política partidaria y con toda su trayectoria, con su trabajo en pos de recuperar a chicos de nuestra comunidad, del flagelo de las adicciones, con esa experiencia de trabajo comunitario y voluntario tan fuerte que hace falta en el consejo. Como el caso de Raúl Rodríguez, que es nuestro tercer candidato, con su experiencia en el Grupo K9, 30 años de bombero voluntario. Creo que Bien Común encarna ese puente entre experiencia y nueva participación de vecinos con liderazgos que van a ir creciendo y van a ir tomando también las riendas del partido. Muy bien. Como a vos ya te conocemos y la gente te conoce bastante, vamos a hablar un poquito con Liliana. Un placer. Bueno, Liliana, contame, ¿qué te llevó a vos, primero, acercarte y participar en un partido político, en este caso Bien Común? Bueno, fue a través de una invitación de Daniel. Si bien teníamos contacto, varias veces yo lo había visitado para pedir ayuda para Facenda de la Esperanza. Habíamos tenido un contacto así de charlar sobre el tema, que a él le interesaba mucho. Y bueno, el año pasado me llamó un día y me dijo que quería hablar conmigo, yo lo que menos me imaginaba que era para esto. pero me lo dejó pensar, ¿no? Estuvo más de medio año pensándolo y me pareció interesante. No me parecía una cosa muy distinta a lo que yo hago realmente, sino que sería desde un lugar distinto. ¿Es la primera vez que a vos alguien te invitó a participar o ya anteriormente algunos otros partidos o algunos otros referentes te invitaron a sus partidos? No, es la primera vez que me invitan. ¿Por qué Bien Común? Porque lo conozco a Dani y tiene un perfil que es el que a mí me gusta, que es el que yo hago también, que es el caminar la calle, estar con la gente, ese contacto diario con las personas que es lo que te lleva y es lo que te nutre a seguir haciéndolo, ¿no? Era el perfil donde yo me identificaba. ¿Qué plataforma tiene Bien Común? Bueno, nosotros vamos a presentar nuestra plataforma el día 14 de julio, está basada en ejes, en lo que creemos que es lo importante y lo que creemos que es el rol del concejal. No en promesas de proyectos faraónicos, sino en plasmar una forma de trabajo en el Consejo Deliberante. El principal eje de trabajo nuestro es la transparencia, la auditoría y el control sobre el gobierno. Ser proactivos, apoyar lo bueno, pero no dar cheques en blanco a la gestión municipal. Las cosas positivas que sumen a lo colectivo, que sumen al bien común, nosotros vamos a ser los primeros en respaldarlo. Vos venís al Consejo Deliberante y hay una cosa que independientemente de las diferencias partidarias, independientemente de cuestiones ideológicas, a mí me pone muy contento de mi espacio y así lo he plasmado en mi tiempo como concejal. Cuando me gusta un proyecto de otro bloque, pongo el pecho como si fuera mío. Cuando otros bloques presentaron, por ejemplo, el proyecto de boleto estudiantil, que era una iniciativa muy buena, que benefició a muchos chicos, yo lo apoyé como si fuera mío y me daba sana envidia de que otro tuviera esa idea. Tenemos que recuperar eso, de recuperar la idea de lo colectivo y recuperar también, que nosotros lo hemos hecho desde una bancada minoritaria y queremos hacerlo desde un bloque con mucho más fuerza en el Consejo, la idea de control. La idea de controlar a la gestión, la idea de auditar permanentemente que cada peso que el vecino pone en el fisco municipal, que cada peso que con mucho sacrificio el vecino aporta con sus impuestos, vaya al lugar que tiene que ir. Vos ya venís, sos concejal. Sí. Y lo venís haciendo. Sí. ¿Qué diferencia va a tener lo nuevo? Que lo vamos a hacer con más fuerza porque el bloque de bien común va a crecer en el Consejo. ¿Vos creés que no puede llegar más allá en el Consejo porque sos una banca unipersonal? A veces hay muchas cosas que nos cuestan por ser una banca unipersonal. Algunas políticas que nosotros las hemos logrado con ordenanzas que hoy están en vigencia, no hemos logrado por no tener la fuerza política necesaria en cantidad de concejales que el Ejecutivo las aplique. Por ejemplo, esta semana estamos peleando, reclamando, hablándolo públicamente y te lo he mandado en una gacetilla hace pocas horas, el cumplimiento de la ordenanza 3.505, que es la ordenanza de transparencia e igualdad en el ingreso de personal a la comunidad. Bueno, si vos hiciste esa ordenanza es porque hay algo que pasó un hecho o algo que te enteraste. ¿Qué fue lo que a vos te impulsó de vuelta? Y la impulsé en la gestión anterior. Claro, porque ya la tenías. ¿Qué episodio ocurrió que viste que decidiste volver a...? Bueno, muy concreto, datos numéricos y que vos como periodista que conoces el Consejo vas a saber y podés dar fe de lo que digo. El presupuesto 2017 contenía y contiene aproximadamente 100 vacantes en la planta municipal. Ese es un dato que ha sido público en el Consejo Deliberante. El Intendente Mariano Usset en todo lo que va del año llamó solamente a un concurso público para un cargo administrativo en el mes de marzo del presente año. ¿Qué pasa con el resto de los cargos? ¿Por qué no hay un llamado a concurso? ¿Por qué cada vez en el último tiempo pasó con la Secretaría Privada del Intendente, la señorita Frontalini, pasó con el exdirector de Turismo Cutidiano, cada vez que el señor Usset ha hecho un cambio de gabinete, el saliente pasa a estar contratado dentro de la planta municipal del municipio y con el nuevo convenio colectivo de los trabajadores, en menos de dos años posiblemente esa persona esté en plan. La planta engrosando la progracia. ¿No sentís también que hay una complicidad, entre comillas, del sindicato, siendo que cuando en todos los partidos todas las gestiones se van, nace el mismo conflicto y esa negociación se termina haciendo entre Ejecutivo y Sindicato? Me parece que acá lo que hay que recuperar es que independientemente de Ejecutivo y Sindicato, el factor que entra en la discusión y el verdadero dueño del municipio es el contribuyente que aporta. Entonces, si vemos que las calles están mal y vemos que falla en el mantenimiento, es que durante mucho tiempo se están haciendo incorporaciones a áreas que no son las que corresponden. Paremos con esta onda de meter oficinistas en el municipio, porque cada uno de los dos casos que te di de figuras políticas que cambiemos, entran de oficinistas, entran a estar sentaditos en un escritorio y esa gente que pones ahí es gente que no está en la calle. Y hoy lo que falla, el gran problema de la gestión municipal, es la calle. Las calles están detonadas. ¿Y por qué pasa eso? ¿Se puede solucionar mágicamente? No, no se puede solucionar mágicamente. ¿Lo puede solucionar un solo intendente? Tampoco te diría que hay un problema crónico de años, pero sí le recrimino a esta gestión que en los dos años que lleva de gestión no ha hecho nada para enderezar la nave. Y ahí hay una gran falla. Este intendente apenas asumió, creó nueve cargos políticos extras. ¿Vos ves que los servicios mejoraron la prestación de los servicios en estos dos años con esa burocracia de nueve cargos más que agregó este gobierno? Lo que pasa es que más allá de los cargos, cuentan con la misma planta de empleados municipales. En realidad el que hace el laburo es el empleado municipal. Bueno, pero esos cargos generan plata. Sí, obvio. Cuestan plata. En el 2016, los nuevos cargos políticos le costaron al Tesoro Municipal casi 3 millones de pesos. Si los seguimos proyectando sobre el 2017, más viáticos, más antigüedades, más aguinaldo, bueno, hubiéramos comprado una motoliveladora nueva tranquilamente. En ese sentido, lo que a veces no se entiende mucho, y la gente también lo pregunta, es por qué si hay dinero para pagar directores, secretarios, lo que fuere, no hay plata, por ejemplo, para contratar, no sé, un barredor más o una persona que, un inspector más. No, esas son preguntas por ahí que incluso se hacen en lo público y después creo que esta gestión tiene el mismo signo, el mismo sello que tenían las gestiones del vecinalismo. Entonces, cuando las cosas empiezan a andar mal, en lugar de darle gestos al vecino de confianza, de tener políticas de austeridad, de manejar bien los recursos públicos, no, se agarra la palanca del aumento de tasas. Y hay que recordar lo que quiso hacer este Intendente y este Ejecutivo con el aumento de tasas 2017, que era no solamente un aumento, sino atar a las tasas, a las variaciones de la evaluación fiscal de las viviendas por parte de la Provincia de Buenos Aires. Algo muy similar a lo que quería hacer APSA. Y eso fue resistido porque, en ese entonces, la oposición contó con más concejales que el oficialismo. Entonces, esto no se trata de palos en la rueda, nosotros queremos que al Intendente le vaya bien. Yo quiero tener buenas calles. Yo llevo a mi hija con un cochecito, me cuesta mucho avanzar. En dos años más, mi nena va a estar caminando. Yo quiero pasear bien ahora. ¿Vos creés que con el presupuesto que el gobierno... Sacando el gobierno, el gobierno que sea, ¿cuánto tiene el presupuesto, Coronel Rosales? Y alrededor de 300 y pico millones. ¿Vos creés que con ese... Obviamente que no. Obviamente que es bajo el presupuesto. Primero, me parece que antes de hablar de sacrificios al vecino, antes de hablar de cualquier tipo de cosa, el gobierno tiene que tener una política clara de austeridad. De austeridad en el gasto. De darle confianza al vecino. Hoy los vecinos tienen una crisis de confianza enorme. Una crisis de no creer, de no creer más en promesas. Y está totalmente justificada esa crisis. Porque la gente ve el deterioro estructural de los servicios. Ve que cada vez tiene menos prestaciones. Y ve un Estado que pega manotazos. Porque ahora lo que va a empezar a ver el vecino en la calle en todo este tiempo, es que mágicamente van a aparecer los barrenderos en los barrios. Pero porque falta un mes para la elección. Me parece que ese camelo la gente ya no se lo come más. Y eso es subestimar al contribuyente. Y nosotros tenemos que poner y abrir todas las puertas de la transparencia y del control público al vecino, que es el verdadero dueño de la gestión municipal. Liliana, ¿dónde vivís? En Ciudad Atlántida. ¿Cómo ves ese sector? Terrible. Nosotros los viernes en el partido nos juntamos con los vecinos. Aquel que quiere venir a compartir el mate verde, como le decimos. Y es incesante la cantidad de personas que se acercan con reclamos. Muchas son de mi barrio, ¿no? Sin ir más lejos, la semana pasada se acercaron unas vecinas con fotos, con notas, con reclamos que habían hecho y no habían sido escuchadas. Bueno, lo charlamos y nosotros trabajamos mucho subiendo. Dani sube continuamente las fotos de la gente que va, de los lugares que visitamos. Y mágicamente el día lunes, eso fue un viernes, el día lunes ya estaban interviniendo con las máquinas en ese espacio que habíamos. En ese sector. Entonces, nosotros no pensamos esto como estar buscando dónde meterle el palo a la rueda al intendente, ¿no? Sino es ayudarlo. Ayudarlo que quizás lo que ellos no pueden ver, los vecinos acercándose a nosotros, ser como un nexo, ¿no? Yo sentí que fue algo así lo que pasó esta semana, ¿no? Hoy ya esa calle ya está intervenida, ya se está trabajando fuertemente, así que los vecinos encantados. Y como esos vecinos nos llaman de todos lados, es incesante. ¿Qué te dijo? ¿Cuál fue la primera reacción de tu familia, de tus amigos, de tu círculo más íntimo, cuando vos dijiste, yo voy a ser candidata a aconsejar? En realidad yo no dije voy a ser candidata, cayó así y, bueno, con mi esposo estamos a la par siempre, ¿no? Siempre trabajando. Tiene un esposo muy conocido, no sé si lo querés nombrar. Sí, claro. Aníbal Ibarra, todo el mundo lo conoce como El Patón. Siempre trabajamos juntos, yo detrás de él. Bueno, se dio esto de que ahora estemos a la par, o quizás él siga con lo suyo y yo desde otro lado, quizás no lo pueda acompañar tanto, pero siempre nos apoyamos unos a otros. Vos estás siempre ligada a instituciones. Estás con la fazenda, bueno, mucho trabajando tu esposo con Erupo Scout. ¿Cómo fue la relación ustedes con los gobiernos? Siempre hemos tenido ayuda, quizás él más que yo. Sinceramente te digo, yo no sé si es punta alta o en todos los lugares pasa lo mismo, pero el tema de adicciones, el tema drogadicción es una mala palabra, es un tabú. Nadie quiere involucrarse, uno hace pedidos, inclusive pide a veces ayuda a los medios y son siempre los mismos los que te responden, ¿no? Es como que no quieren entrar en ese terreno. Yo te digo sinceramente... ¿Por qué pensás que se da? No sé, vos sabés que es un interrogante para mí, porque nadie está exento de esto. Seguramente. Todos tenemos hijos. Vos sabés que un día nosotros fuimos a hacer una nota, quien hoy ya no es comisario, pasó por esta ciudad, sobre el tema adicciones, ¿no? Sobre ciertos lugares donde se juntaban y la gente comunicaba a través de las redes sociales, que es como todo se comunica ahora, de ciertos lugares donde se juntaban, menores, bueno, alcoholizados. La respuesta de la policía era que ellos reconocían el sector, pasaban, pero como eran menores y no había denuncias porque los vecinos no denuncian, eso fue lo que más me llamó la atención, que los vecinos a través de las redes sociales conocen los lugares, pero es más fácil comunicarlo a través de la red social que hacer una denuncia. El comisario nos explicaba en ese entonces de que ellos sin una denuncia, sin alguien que denuncie, no pueden iniciar, pueden hacerlo de oficio, pero al ser menores, o sea, había muchos impedimentos judiciales o jurídicos o administrativos, como lo queramos llamar. Como que no hay, ¿viste? No hay una figura. Pero esa gente que va a ir a denunciar, después esos chicos se van a enterar quiénes fueron los que denunciaron y ahí van a tener represalias. ¿Puede ser ese motivo de que por ahí la gente no se involucre? Yo creo que la gente tiene miedo. Es más, hay una falta total de conciencia. Yo recibo muchas llamadas, visito muchos hogares y me sorprende la inocencia de los padres ante los hechos, ¿no? Me pintan un cuadro que yo me estoy dando cuenta y me empiezan a hablar de que no es así. No pueden ver y no quieren a veces ver la adicción en el hijo. ¿Entendés? Piensan de que es algo del momento. Pasajero. Algo que va a pasar. Me dicen que no se dan cuenta cuando los chicos vienen drogados y no es así. Es algo muy evidente. ¿Hace cuántos años que vos estás trabajando con el grupo Facenda? Con Facenda de la Esperanza, este es mi quinto año. Antes estuve en viaje de vuelta trabajando en una parroquia durante un año. Es muy parecido todo. El sistema de Facenda es distinto en cuanto al trabajo en la recuperación. Sí, yo tuve en la radio chicos que han venido. No me acuerdo. Yo me acuerdo que fui con mi amigo del alma que falleció, Fran Núñez, hace un par de años. Creo que estuvimos con vos. Sí, sí, sí. Estuvieron y muy conmovedor el relato. Porque los chicos que pueden salir o al menos pueden estar en tratamientos de recuperación. Se puede salir. Sí. Pero bueno, el secreto está en querer. Liana, contame, para la gente que está del otro lado, que tenga un problema de este tenor y se quiera comunicar y quiera unirse al grupo o al menos participar de charlas, ¿dónde pueden ubicar? Nosotros funcionamos en la parroquia María Auxiliadora todos los sábados a partir de las 18 horas. Previamente se hace un contacto telefónico para conocer a la familia antes de llevarla al grupo y ver cuál es la problemática porque hay pasos previos, ¿no? Y siempre es a mi teléfono personal. ¿Querés dejar de decirlo al teléfono? Es característica de Punta Alta, 2932, 47, 84, 81. Esta semana te digo que ha sido muy fuerte, muy conmovedora porque distinto de otras épocas son mujeres. Nos están convocando, nos están convocando como grupo por chicas y es terrible. Bueno, me hablaron que la noche está muy movida en la ciudad. Sí, sí, está difícil. Pero tan solo la noche no, porque los podemos ver a los chicos en distintos horarios, en las plazas. Ya se perdió el respeto, ahora vos ves la televisión, canales de aire y ves gente que... Es porque se puso de moda que fumar marihuana... ¿Van a hacer canales de televisión? Fumar marihuana ya tenemos el cliché de que no te hace nada y no es así, es la puerta a todo lo demás, lo que viene después. Bueno, seguramente entonces tu trabajo en el Consejo va a estar abocado a la problemática que vos año tras año venís luchando e impulsando, imponer aquí en la ciudad. Sí, no solo adicciones. Todos estos meses que estamos trabajando con el grupo, estamos caminando los barrios y, bueno, como decías vos, en el tema de las calles, en las distintas problemáticas que los vecinos te comentan. Así que vamos entrando ya en otros terrenos. Pero la adicción es algo de que vamos a tener que trabajar y fuerte. Muy bien. Bueno, Dani, viste que hay que darle a eso para que la gente conozca a los candidatos también. Y de dónde vienen, ¿no? Para mí, se lo he dicho muchísimo, el día que Liliana aceptó estar en nuestra lista, para mí fue una bendición maravillosa. Porque primero creo que el Consejo Liberante y las instituciones puntuales merecen una concejal como Lili, con la trayectoria que tiene y tener los pies sobre la tierra. Quizás la ventaja que nosotros, en términos políticos, hemos tenido es que al ser un partido local y no estar atado a los dimes y diretes de la política nacional, tuvimos mucha libertad a la hora de armar una lista considerando mucho el perfil de los vecinos que queremos que entren al Consejo Liberante. Esto no es un trabajo, como decía Lili, nosotros estábamos hablando hace muchísimo tiempo. Acá no hay una cuestión de vamos a una elección y nos amontonamos y vamos a ver qué resultados sacamos. Bien Común tiene un proyecto para llevar al Consejo Liberante. No hay un Bien Común por cuatro años, ¿hay un Bien Común? No, hay un Bien Común por muchos años más. Bueno, eso lo esperemos, mirá que queda todo grabado en el archivo. Decime la lista completa. La lista completa, bueno, quien en cabeza soy yo, segunda Liliana, en tercer lugar Raúl Rodríguez, de Bombero, representante del Grupo K9, Mariana Suárez, referente de Mujeres Bien Común, en el cuarto lugar, Marcelino Telo, fomentista, con experiencia en centro de residentes, vicepresidente de nuestro partido en el quinto, Mónica Izabralde, también de Mujeres Bien Común, vecina del barrio El Batro 27, va en el sexto. En el séptimo lugar, Lucas Villarreal Ferretti, un comerciante joven de nuestra ciudad, un chico con muy buenas ideas, muy emprendedor, que también estamos muy contentos de que nos acompañe, de una familia política también de nuestra ciudad, porque su abuelo fue presidente del Consejo. En el octavo lugar, Ali Menéndez, de la agrupación Estrellas Amarillas, una persona vinculada con el tema vial, muy conocida en nuestra ciudad. Y en el noveno, Roberto Zapata, también con mucha participación en la Sociedad de Fomento del Barrio El Trébol, en el Club de Leones, presidente de la Asociación de Taxistas de nuestra ciudad, secretario general de nuestro partido. Y en la lista de consejeros escolares, la docente Patricia Sangra, secretaria de la Escuela de Estética, tesorera de la Comisión de la Biblioteca de Juan Bautista Alberdi, miembra del Partido Bien Común, Gabriel Escoroli, también miembro del Partido Bien Común, quien es el que diseñó la app de transparencia para celulares, que es la primera que permite controlar la actividad del Consejo Deliberante desde el celular. O sea, que yo tengo problema o con mi celular o en mi sector no hay... Te la descargamos, ahora te la descargamos. Porque no, intenté y me queda ahí. Ya te la descargamos porque es de muy fácil manejo. Y en tercer lugar, la docente Virginia Vizgarra. Muy bien, bueno, esa es la lista de Bien Común. Como hice con los chicos anteriores, le doy el último minuto del bloque para que, no sé, si Daniel o Liliana le hablan a la gente y le digan, ¿no? ¿Por qué tienen que elegir Bien Común? Nosotros le pedimos al vecino la confianza basada en el trabajo y basada en quiénes somos. En todos estos años, Bien Común siempre fue la fuerza política con mayor cantidad de proyectos presentados. Siempre trabajamos para tener un estado austero, que cada peso del vecino vaya donde tiene que ser. conformamos un grupo de trabajo con vecinos con trayectorias personales, de trabajo comunitario, que eso es muy importante. Y apostamos a un proyecto local. Pedimos esa confianza porque somos de Coronel Rosales y le pedimos al vecino que corte boleta. Nosotros no nos colgamos de ninguna lista nacional mirando encuestas, sino que pedimos esa confianza basada en el trabajo que hemos hecho, en lo que vamos a seguir haciendo, en quiénes somos y en la necesidad de transformar el estado que hoy tiene la ciudad. Pedimos el corte de boleta por la lista verde 809 del Partido Bien Común por Rosales. Liliana, ¿te querés dirigir a los vecinos? Sí, simplemente eso que pedimos, el corte de boleta, corte, la verde 809, para el vecino, por y para el vecino exclusivamente. Vamos a hacer la voz de los vecinos en el Consejo. Necesitamos más de una voz. Muy bien. Bueno, allí pasó. Muchísimas gracias por haber venido. Así pasó la gente de Bien Común, primer y segundo candidato a concejal. Nos vamos a un corte y en el próximo bloque seguimos con más Todo Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!